Hola, buen día. Mira, soy Enric Sánchez, le llamo de los Mossos de la Terrassa. Mossos de Terrassa. Esto es por un vehículo, que está su nombre, una pelastra. Pero yo ese coche, ese coche, ¿lo tengo en el de Guace? El coche estaba haciendo lo que es un rally sprint en un polígono y cuando ha llegado la policía, pues la persona ha salido corriendo. Yo lo he llamado porque va a su nombre, el vehículo. Sí, claro, el coche estaba a mi nombre puesto. Claro, si usted no realiza bien las cosas, ahora tenemos un problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Atención, central. A ver, atén la emisora, que explica el nombre de la denuncia. A ver, perdone. Yo lo voy a hacer, la denuncia a usted. Yo de esto, ¿dónde tengo que reclamar? ¿Reclamar qué es lo que va a reclamar usted, Josep? Yo tengo mis papeles, he dado de baja y de texto. Si ustedes han requisado un coche que está usted haciendo rally y tal, el coche estaba... No, usted es el que ha vendido el vehículo. Yo vendí un coche a un desguace. Nosotros aquí hacemos bien las cosas. Si ustedes lo hacen mal allí, Josep, yo no tengo la culpa de esto. Vamos a ver, yo no estoy diciendo a usted que haya hecho más su trabajo. A ver si me entiende. Entonces, a usted se le va a poner una denuncia por tramitación ilegal de documentación. Sí. Son 1.200 euros. Responsabilidad civil con 300 euros. Sí. ¿Esto cómo lo va a abonar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cuando yo vaya a recoger el coche lo vamos a hacer a través de una transferencia bancaria. Como usted quiera. De todas formas, esto pasará a manos de un abogado. Se denunciará aquí al desguace. Sí, sí, pero en este caso, Josep, usted es la persona que ha realizado mal esto. Bueno, nada, si usted lo dice. No, pero vamos a ver, Josep, yo le estoy diciendo lo que me sale aquí. Usted ha realizado mal las cosas. Vamos a ver, déjeme usted un poco. Si yo vendo el coche, el desguace lo tiene que haber vendido alguien, ¿no? Si el coche está allí en Tarraza, dice usted. Sí, sí, aquí lo tenemos. Aquí en el depósito. Vale. Nosotros nos ponemos en contacto con el desguace y a Josep, ya le decimos a usted cómo realizamos lo que es la trascodificación de lo que es el vehículo de la sistema, de lo que es el chasis, del bastidor. Sí. ¿Sí que? Que sí, que sí, que sí, que estoy de acuerdo en lo que usted me está diciendo. ¿En qué? ¿En qué? No, no, que si tiene que llamar usted al desguace y usted me va a informar de lo que pasa. No, 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 Josep, 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 Josep. ¿Me entiende usted a mí o no? No, es que ahora mismo no sé por dónde usted va. Que le vamos a hacer lo que es la trascodificación de lo que es el chasis con el bastidor de la estrot de las neumatics, que lo portaba mal. ¿Pero usted sabe hablar en castellano o usted no sabe hablar en castellano? Yo le estoy hablando en castellano, Josep. Hombre, yo es que esto de Josep no sé quién es Josep, macho. Josep, usted es Josep Manuel Fernández, ¿no? No, yo me llamo José Manuel Fernández, qué cojín es Josep. Josep, bueno, aquí en Cataluña Josep es Josep. Ya, pero yo es que el catalán no lo entiendo, no sé si usted me está hablando a mí o me está hablando a películas de los palotes. Vamos a ver, ¿pero usted es Josep o no? Bueno, yo en Castilla-La Mancha, como buen español que soy, castellano manchego, me llamo José Manuel Fernández. Bueno, pues aquí es Josep. Y no me ponga usted, me complique más las cosas, ¿eh? No me complique más las cosas, porque el vehículo... Bueno, vamos a ver, ¿hay alguien que no hable el polaco, que hable el castellano? ¿Cómo? ¿Ha dicho el qué? Que si hay alguien que hable el castellano, no el polaco. ¿Qué polaco? Yo no entiendo el polaco. ¿Qué quiere usted, que le denuncie más o qué? Usted es lo que usted vea. No. Pero, vamos, yo no entiendo el catalán. Pues yo ahora va a hablar conmigo y le voy a hablar de Josep y punto, y ya está. Bueno, pues... ¿Eh? Venga. Para algo, pues claro, pues para algo tenía lo que es la radio y todo el coche. ¿Qué radio? ¿La radio de la Opel qué? ¿Qué le pasa a la radio? No, dígamelo a usted. No lo sé, yo no sé por dónde va con la radio ni qué tiene que ver ahora aquí la radio. Josep, por favor, Josep, por favor, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué le pasa a la radio? El código para desbloquearla. Que yo no tengo ni código ni objeto. El código para desbloquearla. Si la radio no funciona, ¿qué le coge el código? Por eso, por eso. ¿Qué? El código para desbloquearla y poder poner los 40 principales. Porque no será San Bernardino, ¿eh? Pues el código para desbloquearla y poder poner anda ya de los 40 principales, que soy San Bernardino. ¿Qué jodido San Bernardino? ¿Cómo me lo has pegado? Te digo todas las mañanas. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a comer tu potaje caliente ahora a la mediodía? Bueno, vamos.